Y bueno, ahora pasamos de la natación, pasamos al karting, con un conocido mío que es Martín Fersola, así que nos ponemos en comunicación con él. Buenas tardes Martín, Javier Acuña te llama. Javier, buenas tardes. ¿Cómo le va Javier? ¿Estoy bien? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, Marí. Acá cará duramente y le da un micrófono. No, me parece perfecto. Así que bueno. Bueno, yo estoy viendo que han tenido muchos éxitos en el tema del karting y de alguna manera me gustaría que los compartas, nos informes un poquito de qué se trata, dónde y cómo se lleva adelante. Sí, sí, la verdad que viene, bueno, lo que es Feli, porque corren más nemes también de Navarro, por ejemplo. Felipe Fersola, ¿no? Sí, Felipe Fersola. Ahora, por ejemplo, ahora estamos yendo en un rato a Rauch, que va María del Pilar Palacesi, que todos la conocen por Tita también, bueno, vamos a correr uno de los dos campeonatos que estamos corriendo. Y con lo que respecta a Feli viene muy bien. Viene el que vamos ahora, está primero en el campeonato, en el otro está ahí cerquita de la punta, así que bueno. Vamos, cuesta mucho, nos ayuda mucha gente, nos ayuda el municipio, nos ayuda, bueno, mi hermano Mariano, un gran apoyo para poder correr y bueno, y otras empresas acá en Navarro con las manos en la mano. No, no me lo toco, son un montón, no me voy a olvidar alguno y digo cómo es esto, Javier. No, sí, no, hablábamos justamente recién con Gladys y hablábamos del tema de los sponsors y la necesidad de financiamiento que necesitamos todos siempre para poder competir y lo difícil que se hace, ¿no? Sí, sí, porque nosotros tenemos que viajar mucho, por ejemplo, ahora tenemos 260 kilómetros, más hoteles, más hotelería, más entradas, más inscripciones, más todo, suma mucho. Pero bueno, mientras se pueda hacerlo, vamos a seguir haciendo. En la pelle de ustedes está muy ligado siempre a los fierros, ¿no? Sí, y nosotros venimos así de familia, de siempre de fierro. Corrimos todos y bueno, ahora le toca a Felipe y a mi sobrino Ezequiel, que bueno, él está corriendo en la categoría más grande. Pero pregúntame eso, ¿cómo es? ¿Hay una federación? ¿Cómo es el calendario deportivo? Sí, hay de todo. Nosotros corremos lo que es un campeonato de tierra. Hay uno que se llama karting del centro, que es el más grande de todos, convoca casi 500 karting por carrera. O sea, especialidades en tierra, digamos. Sí, en tierra, en tierra. El karting del centro participan 14 provincias. Es muy grande. Y la categoría, bueno, la categoría de Felipe es la escuelita. Es una categoría que con la inscripción te dan el motor. ¿Cómo te dan el motor? ¿Qué significa eso? No, te dan un motor a sorteo. Te sortean el motor. Ah, ya no, esa no la tenía. Pará. Claro. ¿Vos vas con el auto sin motor? ¿Cómo es eso? No, los motores de los nenes son motores estacionarios. Estacionarios. Sí, como si fuese un motor de un grupo de electrógeno. ¿Qué? Ese motor. Es un motor chiquitito, de 6 caballo y medio, y son todos iguales. La categoría tiene... Ah, el idea es que sea parejo para todos. Que por la diferencia no pase por lo mecánico, digamos. Tal cual, tal cual. Es así, que pase por el... Por la estrés del chico. Sí, por la manera de conducir del nene, que se le pueda trabajar en el chasis para mejorar y eso. Después del motor, todos iguales. Ah, bien. Y que se los pesa también y todo eso, ¿no? Sí, los pesos tienen que ser un peso mínimo. Tienen 105 kilos como mínimo. Y bueno, de ahí para arriba ya después no lo puede regular. Para aprender un poco más, mirá. Con el tema del chasis, como la Fórmula 1, ¿tiene alguna limitación? No. No. Simplemente en una distancia entre ejes. Ah, bien. Y que sea de fabricación nacional. Ah, bien. Y en serie. No se puede ir con algo casero. Ah, bien. Pero después tampoco puede ser importado. Tiene que ser todo nacional. ¿Y en la categoría, Felipe, cuál sería? ¿Hasta qué edad sería eso? De 7 a 12 años. De 7 a 12. ¿Y después de 12 cuál sería? Y después de 12 pasaría a una categoría que se llama 150 menores. Ah. Que sea con motor con cambio, con el doble de potencia, ya es distinto. Con otro tipo de chasis también, pero bueno. Es el salto que tiene que ver. Es grande el salto. Porque hay mucha diferencia de potencia. Pero bueno. Es lo que hay. Corre en esa categoría y ya después va creciendo. Va creciendo y hay categorías mucho más grandes. Claro, claro. Es un tema más también, ¿no? Porque tenés más inversión también. Necesitamos... Sí, porque ya tenés que salir a buscar un preparador del motor. Nosotros, a la ciudad, tenemos un motor que usaba mi sobrino, que no corre más en esa categoría. Y bueno. Ya tenemos el motor preparado. Todo un motor que anda muy bien. Que es el que va a empezar a probar Felipe. ¿Esto tiene alguna retribución económica? Me refiero a los premios. ¿O son copas o...? Cero. Cero. Unos hermosos trofeos. Hermosos trofeos. Y sorteos. Y si tenés suerte, sí. Sortean motores, sortean inscripciones, sortean repuestos. Pero bueno. Imagínese que entre 500 pilotos siempre algo te puede llevar. Pero bueno. Esto es como todo. En el mismo TC son pocos los que ganan plata. O sea, por más que sigamos subiendo de categoría, no vamos a seguir viviendo un peso. No, Javier. Es siempre poner. Es siempre vocación deportiva esto. Siempre vocación. Es lo mismo como cuando usted nos habla siempre de los torneos de taekwondo, que son para que ellos estén bien, que estén activos todo el tiempo. Son metas que nos ponemos, digamos. Son metas que se ponen y bueno. Algunos las pueden lograr y algunos no. Pero es como todo deporte. Hay que tener perseverancia y bueno. Seguir, insistir. Pero en su deporte, el taekwondo, como ya lo sabemos, es entrenar mucho. Y acá es lo mismo. Acá cuanto más vueltas tenga, mejor vas a andar. Claro. Cuanto más pistas tenga. Va a pistas, no, en este caso. Y Felipe, ¿está bien? ¿Se siente bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Está cómodo con eso? Sí, está feliz. Lo extrañamos porque bueno, también participa en nuestra clase de taekwondo, así que de alguna manera lo extrañamos, Felipe. Hoy a la mañana hablamos de que el martes iba a ir, me dijo que iba a ir a hablar con usted, parece que iba a ir de visita. Bueno, cómo no, cómo no, lo vamos a recibir. Y con esto sí, está bien, está muy enganchado, ya le digo. Él corre tres fines de semana por mes. Ah, claro, un montón. Y tiene que viajar, no son todos acá. No, no, son todos acá, algunos acá en la provincia de Buenos Aires, y después hay uno que es el provincial cordobés, que eso es en Lagulaje, en la zona de Lagulaje, toda esa zona. Ah, y eso, ¿ustedes llevan el chasis nada más? Nosotros llevamos el chasis, nada más. Ah, bien. Por ejemplo, ahora tenemos todo cargado, solamente tenemos cargado el chasis y la nena de Tite y el de Felipe, y bueno, y nos vamos con eso solamente. Cuando llegamos allá, mañana sortean los motores, colocamos el motor y salen a probar. Perfecto, perfecto. Ya probó, por ejemplo, Felipe, hubo pruebas el fin de semana pasado, entonces yo pude llevarlo. Y bueno, él está siempre en actividad, para no, 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 si pasa mucho tiempo, después medio como que se pierde. Claro, sí, sí, es un trámite como todo, ¿no? Es como todo deporte, hay que entrenar todo el tiempo. Hay que entrenar todo el tiempo. El secreto pasa por las horas que uno le meta. Tal cual, sí, sí, horas y horas y horas. Sí. Es así. Así que bueno, bueno. Pero bueno, lo hace con ganas, le gusta mucho. Recordame entonces, ahora, entonces, ¿cuándo? Nosotros nos vamos a este fin de semana, el 1 y el 2 a Rauch, que es el karting del sur bonaerense. Perfecto. Y el fin de semana que viene es viernes, sábado y domingo, 9 de julio, el karting del centro. Bueno. Que esa es la categoría más grande de todas, que ya le digo que suma casi 500 karting por carrera. Bueno, Martín. Es muy grande. Desde ya te deseo las mejores las suertes, la esperamos para que nos visite a Felipe. Sí, el martes vamos a ir, el martes vamos a estar sin falta ahí. Y bueno, le deseo lo mejor, le deseo lo mejor, gracias por tu comunicación y cualquier cosa donde se te puede comunicar la gente con vos. Muchísimas, muchísimas. Ah, no, nosotros, el internet mío, Martín Fersola, o el de Felipe, que es Fersola Felipe, o mi teléfono, nos conocen. Perfecto. Ya saben que, la verdad que la gente nos ayuda mucho. Perfecto, bueno, mejor, mejor. Así que bueno, y yo también ayudo un montón en la difusión de lo que hacen los chicos, lo que está haciendo, lo que usted comenzó es muy bueno. Siempre lo que hace usted es muy bueno para los chicos, así que no me sorprende para nada. Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Bueno, un gusto hablar con Martín. Gracias por tenerlo en cuenta, eh. Al contrario, gracias, saludos. Un abrazo grande, un saludo a la mesa. Hasta luego. Bueno, hablamos con Martín Fersola, el papá de Felipe, que está compitiendo en karting, y la verdad que anda muy bien. Así que bueno, cualquier cosa, en el Instagram de ellos lo pueden conocer y ver la actividad que desarrollan. Un poquito de música, ¿te parece? Un poquito de música, sí, por favor. Un poquito de música, sí, por favor.